Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo mundial y bueno, ahora les voy a hablar del asturiano Fernando Alonso porque el piloto español Fernando Alonso sigue concentrado tanto en la Indy 500 de este año así como en lograr la triple corona y bueno, y por otra parte la Fórmula 1 de momento todavía está en segundo plano para él y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, después del anuncio del fichaje del asturiano Fernando Alonso de parte del conjunto galo-Renault y poniendo su regreso a la Fórmula 1, todos se pensaban que el equipo, que el piloto español estaría centrado desde ya al 100% con la formación domiciliada en Enstone pero el mismo ha querido explicar que sus prioridades en estos momentos son otras, bueno bueno, desde que el español Fernando Alonso se fue de la Fórmula 1 después de la temporada 2018 ha estado persiguiendo el mismo objetivo, no es otro que conseguir la ansiada triple corona bueno, después de haber ganado las últimas dos ediciones de las 24 horas de Le Mans bueno, además de ser monarca del Mundial de Resistencia y bueno, y también dos veces el Gran Premio Mónaco Fórmula 1 al piloto asturiano solamente le falta conseguir un triunfo en las 500 millas de Indianápolis precisamente de la categoría estadounidense Indicar bueno, después de dos intentos fallidos, bueno, el veterano competidor asturiano va a volver a competir en esta histórica competencia automovilística el próximo día 25 de agosto junto al equipo McLaren en otras palabras, el equipo Arro McLaren SP lo cual está ocupando todo su esfuerzo por el momento bueno, y esto es lo que él dice por el momento estoy totalmente enfocado en el desafío de Indianápolis y las 500 millas bueno, el único pensamiento del competidor español en estos momentos es conseguir su ansiada triple corona la máxima categoría del automovilismo puede esperar y bueno, esto es también lo que dijo mi objetivo es tratar de obtener la triple corona entonces por ahora puedo decir que no estoy pensando en la Fórmula 1 bueno, una vez finalizado una vez que termine su participación en este año de las 500 millas de Indianápolis a finales del mes de agosto que sería el próximo y bueno, y que además que la carrera de las 500 millas de Indianápolis de este año va a ser una versión especial será el turno de empezar a trabajar en su regreso a la Fórmula 1 precisamente con el equipo Renault y bueno, esto es también lo que dijo entonces una vez termine todo esto pensaré en Renault seguiré al equipo y trabajaré durante horas en el simulador y el año que viene volveré a la acción tengo muchas ganas de estar en el paddock y con esto me despido adiós, que me fuera, chao